El tema del hospital, nos hicimos eco de una denuncia que habían hecho en una radio local y nos apersonamos en el lugar y bueno, pudimos conversar con las madres muy indignadas por la falta de respuesta de las autoridades del hospital Vicente López que a mi entender, la directora del nosocomio no está a la altura de las circunstancias y la gente está viviendo en condiciones que no se condicen con la realidad de un hospital público y gratuito. Estamos hablando del área de neo y de pediatría que saltó a la luz hace un par de horas atrás. Sí, en realidad, como era un día feriado, había lugares que estaban cerrados pero hemos comprobado que sí, fuimos directamente ahí, pero en neonatología los médicos están trabajando con sobreturnos porque faltan médicos, faltan insumos hay goteras en lugares donde no puede haberlas por el cuidado de los chicos las madres fueron trasladadas a otro lugar cuando estaban muy cerca de sus criaturas que la tienen que estar amamantando, tienen que estar continuamente con ellos o sea, hay una serie de inconvenientes que no se pueden seguir tapando ni dejando al azar y evidentemente las madres pedían reuniones con los padres y no tuvieron respuestas entonces bueno, nosotros intercedimos ante ese pedido y fuimos atendidos por el doctor Foggia, como bien lo decía hoy acá pero no fueron muy convincentes las respuestas porque las madres esperaban otro tipo de respuestas necesitan soluciones ya, como yo decía, son chiquitos prematuros, chiquitos con muchas complicaciones de salud y hay madres que hacen 90 días que están internadas junto a sus niños o sea que eso necesitan hacerlo ya y la indignación de todo esto es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha venido a muchas ocasiones a General Rodríguez a inaugurar obras y que no se trate el tema este el intendente municipal, si bien no es, como yo bien decía no es el que debe solucionar los problemas directamente pero se debe ocupar de los problemas porque está en un distrito yo digo que el hospital Vicente López lo siguen manejando como cuando antes que el gobernador Valde lo nombrara intersonal que era solamente que usaba gente de General Rodríguez y aledaños que se usaba con muy poco y ahora resulta que viene muchísima gente de todos lados y la infraestructura sigue siendo la misma o peor no hay insumos, no hay camas, baños rotos, agujeros, techos rotos y eso lo pudimos comprobar personalmente Eduardo, específicamente lo que aprobó hoy el Consejo Deliberante ¿qué implica, digamos, qué marco legal le dieron? A la resolución que nosotros hicimos es que el Departamento Ejecutivo debe enviarle como corresponde al gobernador de la provincia de Buenos Aires al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y a la señora directora y el señor intendente municipal se debe anoticiar de que tiene que hacer valer los derechos de la sociedad que él mismo está dirigiendo que él mismo está representando entonces tiene que hacerle llegar esas notas porque el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que tomar cartas en el asunto y decirle al ministro de Salud que venga y que solucione los problemas por eso le decíamos que en un plazo muy perentorio tienen que venir y mirar las instalaciones en las condiciones que están que así no pueden seguir Eduardo, bueno, el tema de Denor El tema de Denor también es otra cuestión que nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo no lo aprobamos anteriormente y no los argumentos que dio el concejal Carlos Paz a nosotros no nos satisfacen porque se ha perdido esos 32 millones que quedaron dando vueltas ahí y para nosotros esos quedaron dando vueltas ahí porque la empresa en ese momento no empezó a realizar los trabajos entonces después los materiales fueron aumentando y no pudieron hacerlo y quedó en saco roto pero ahora se lo premia con 11 o 12 millones de pesos más para hacer algo que todavía no está muy claro y que nosotros seguimos diciendo que el Estado tiene otras prioridades que solucionarle los problemas a Denor como por ejemplo el hospital si bien es provincial tiene que mandar los fondos necesarios para que los hospitales estén en condiciones APSA como bien decía hoy Ferrocarriles que en ese momento era TVA que se tuvo que hacer cargo la Nación y que están deficitariamente mueren gente todos los días todos los días hay accidentes ahí es donde deben mandar los recursos la Nación y la provincia y no en empresas privadas que deben hacerla cumplir con los contratos de concesión que le dieron en su momento como bien decía yo que son contratos que son hechos para las empresas y no para los usuarios La Nación y la provincia en nuestra hamper con Dios Gracias por ver el video